Hola, bienvenido a la peluquería de medianoche. Somos un salón de belleza que abre sus puertas muy tarde en la noche, para que la gente que trabaja esta tarde o estudia, pueda venir aquí y tener un buen momento. Cómo estás esta noche? Mucho estrés. Es muy normal a fin de año, pero voy a solucionarlo. Mi nombre es Noa, y yo me encargaré de relajarte, de cortar tu pelito, darte un masaje, y todo estará muy bien, ok? Bien. Tienes una cita? Perfecto. Déjame buscar aquí entonces tu hermoso nombre. Aquí estás. Y aquí dice, corrígeme si estoy mal, que vienes por un corte de cabello y también quieres que haga un peinado muy sencillo al final. Sí? Bien. Entonces, un corte de cabello. Tienes algo en mente? Lo tienes en tu celular? Perfecto, déjame ver. Aquí? Ok. Sí, puedo hacerlo por supuesto. Claro que sí. Creo que tiene algo así como capas. Bien. Genial. Podemos hacerlo, no hay problema. Es importante que ahora que va a ser año nuevo, tengas el cabello perfecto y reluciente tal como quieres. Así que, vamos a ir con el corte simple y con capas. Y también es política de nuestra peluquería de medianoche, ofrecer alguna bebida. Tenemos bebidas frías, tenemos champán, para empezar a celebrar el año nuevo. Y tenemos también té y café, aunque no te lo recomiendo mucho. Vamos con el champán. Perfecto, déjame traerlo y comenzamos. Siéntate, ponte cómoda. Bien, aquí lo tengo. Está frío y delicioso, así que ten aquí. Espero que lo disfrutes mucho y si se te acaba o quieres otra bebida, por favor déjame saber en cualquier momento. Bien. Bien, déjame poner esta toallita alrededor de tu cuello. Es muy suave y evitará que tu ropa se mantien o se moje. Así que por acá. Bien. Genial. Te aprieta, te sientes incómoda o algo. Todo bien, perfecto. Entonces, creo que voy a comenzar cepillando tu cabello. Lo tienes en muy buenas condiciones y es precioso y suave. Así que quedarás aún más hermosa. Aquí tengo mi cepillo favorito, así que comencemos por acá. Lo tienes que pillar a este cuello. Te vamos a olvidar de tu cuello después de esta cuello. Lo va a compartirlo y sí. Solo quedó reciencial mi aprieta, pero sólo químelo en community. Lo que tiene que hacer, lo hace aquí, solo puedo signing un ape. Porque suerte de tu cuello a las cosas cuando miembro de esto así. Primero percebe. ¡Suscríbete! Acá, cerca de la orejita, atrás, acá también por supuesto. Listo. Ahora voy a usar esta agüita especial que también suavizará tu cabello. Cierra los ojitos. Acá. Cierra los complexity. Cierra los... Bien...puedes abrirlos no hay problema, voy a comenzar entonces ahora con el corte. Solo un poquito para...reducir el largo. Vamos a ir cortando de a poquito. Pequeño es también muy silencio y tan rico. Vamos a ir cortando de agua. No te vas. Muy bien. No te vas a hacer de acá no puedo conseguirme. No te vas a hacer de acá. 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 ¡Gracias! 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 Perfecto. Acá también. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá con cuidado cerca de la oreja. Bien. Déjame cortar tu flequillo también aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Marié. ¡Es... recondición, lo... ya que te pasan... ¡Cara bien! que te pasan mucho... ¡Suscríbete! 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 Listo. Ahora voy a darle un poquito de forma con esta otra tijera. Esta solo sirve para entresacar cabello, por lo tanto no afectará el largo, no te preocupes. Acá... ¡Suscríbete! 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 Perfecto. Listo. Ahora un poquito acá en tu flequillo. Listo. Voy a arreglar un poquito tu cabello. Vamos a armar aquí la partidura. Perfecto. Y cepillamos. Te ves maravilloso. El corte te sienta muy bien. Tienes muy buen gusto ya que tú lo elegiste. De verdad sabes lo que te queda bien. El corte será ideal para empezar el nuevo año. Para empezar un ciclo nuevo. Estoy segura que tendrás un año maravilloso. Pongamos un poquito de spray para el brillo. Necesario que cierres los ojos, solo voy a poner aquí las puntitas. Y cepillamos un poquito más para que se absorba y se esparza por todo tu cabello precioso. Bien. Y para que tu peinado dure perfecto toda la noche, te voy a poner un poquito de fijador. Con esto terminamos. Bien, ahora lo voy a poner arriba, así que cierra tus ojos. Perfecto. Voy a retirar la toalla de tu cuello. Y voy a quitar los pelitos que quedaron en tu carita, y un poco en tu cuello y en tus hombros, aquí. Puedes cerrar los ojos si quieres, pero no es necesario, seré cuidadosa. En tu orejita también, con cuidado. En la otra orejita. Tu nariz. Y tu cuello. Hombro izquierdo. Hombro izquierdo. Y un último toque. Listo. Hombro izquierdo. ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes ahora? Mucho más relajado, verdad? Sí, me alegro. Entonces terminamos por esta noche. Espero que hayas disfrutado de mis servicios. Y por supuesto, vuelve si necesitas otro corte, un masaje de cabeza, o peinado, cualquier cosa. Solo visítame, ok? Bien. Nos vemos. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más vídeos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos. Buenas noches. Buenas noches.